hola qué tal cómo están por aquí les habla Yelge Ramírez esta es otra reacción en mi canal hoy vamos a reaccionar a José Alfredo Jiménez cantando el rey así que vamos a ver qué nos trae esta canción vamos allá típico de esos gritos mariachi esos gritos así es como parte del género de la cultura de mariachi no porque siempre lo escucho muchísimo en todo ese estilo de música vamos a ver qué nos quiere traer esta canción ya si es la misma el rey de siempre que todo el mundo la escuchado pues ya yo la escuchado pero vamos a ver cómo suena aquí ok es la misma el rey que se ha escuchado siempre me gusta ese coro típico de esta canción tiene dos voces de llorar y llorar muy bonitas las voces ahí las voces mariachi siempre tienen muchísima potencia eso me gusta mucho porque están cargadas de fuerza sin necesidad de pujar no sin necesidad de apretar pero si tienen como esa fuerza esa potencia ese belting ahí ese ese power vamos a continuar la letra de mariachi siempre son unas letras que son muy buenas regularmente son de desamor no y ese tipo de cosas pero están muy bien escritas son canciones con letras de esa época que se toma se prestaba muchísima se le daba muchísima atención a también el mensaje como a la música no hoy el mensaje a veces no le prestan mucha atención sino que más es como algo rítmico y punto pero en esa época vaya lo que está de moda ahorita me refiero y en esta época lo que estaba de moda igual tenía que tener un buen mensaje igualito el cantante tenía que ser muy bueno con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey ahí está cantado un poquito lo así como un poquito más más hablado en ese sentido hay partes donde donde la postura vocal cambia como para que se escuche un poco así como más más coloquial por decirlo de alguna manera esta canción la escucho mucho porque por aquí por la zona hay mucha gente que escucha mariachi sepaya que el mariachi ya es prácticamente un una cultura latinoamericana se escucha en todos lados y entonces aquí la gente es muy de escuchar de esto el mariachi esos gritos son típicos típicos del mariachi una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar tres sombreros típicos del mariachi que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar ahora creo que este sombrero una vez me puse un sombrero de mariachi pero tengo un amigo que es mariachi por aquí cerca y estas cosas pesan ya no sé cómo hacen para estar con eso tanto tiempo pero pesan los vientos suenan brutales que sabroso siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo tronco me gustan muchísimo los vientos dentro del mariachi todos los vientos los violines también las cuerdas suenan bien por supuesto pero los vientos le dan como un carácter ahí como como un también de fuerza de potencia de mantenerte atento ahí pan 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 es sagroso a mi me gustan mucho los instrumentos de viento también eso tiene mucho que ver el rey el rey ahora en ahí bastante nada qué les puedo decir de esta canción una canción súper típica de la cultura mexicana que se volvió una canción típica de la cultura latinoamericana o iberoamericana o como lo quieran ver toda la gente que habla español porque el mariachi es ya una música digamos que de todo de todo el mundo que habla español porque se hizo muy popular a nivel internacional también y nada vaya a gracias a a llevarlo hacia otros países esta música creció demasiado y hoy es parte de la cultura del habla hispana en todos los lugares en todos los países que he ido escuchan mariachi en Venezuela escuchan mucho mariachi en Caracas aunque no lo quieran también escuchan mucho vallenato mucha música colombiana se escucha muchísimo nada espero se hayan disfrutado este momentico estos minuticos conmigo aquí y hayan salido un poco de lo que es la burbuja del día a día nos hayamos metido mejor dicho en esta burbuja aquí para disfrutar este música y buena gente buenos artistas que traigo aquí al canal vayan a mi otro canal que se llama Yelher R donde reaccionamos a todo lo demás que no es música vayan a mi canal Yelher Ramírez Música donde van a estar mis canciones como cantautor para que vayan a escucharme por allá ¿qué más les puedo decir? dejen caer el pulgar sobre los tres botones de suscribirse a estos canales y sobre los botones de like compartan este video con alguien que sepa que lo quiere ver porque ya saben que mientras más seamos mejor me va por dentro y fuera de la plataforma nada dejen aquí otra canción de José Frosso y Meren si quieren que traigamos acá o algo más de mariachi o algo como eso me gusta muchísimo el mariachi me lo disfruto bastante y sin más que decirles por hoy espero se lo hayan disfrutado nos vemos en otra cuídense mucho bye chica de la internet te siguen millones y sola tal vez chica de la internet esclava de la dieta el gin para poder lograr hacernos esclavos de ti chica de la internet me tienes fracturada la razón te otorgo aceptación a través de un corazón nunca me queda claro si eres real un personaje pero al ver tu silueta me diluye ese detalle